Apoyo a las empresas y autónomos en su proceso de modernización, impulsando el emprendimiento y el crecimiento empresarial. España dispone de un tejido productivo rico y diversificado. Cuenta con empresas grandes líderes en sectores tractores de futuro, desde el sector de la energía al agroalimentario, incluyendo las infraestructuras digitales, el sector de la salud, la inteligencia artificial, el sector audiovisual o las industrias culturales. Con un tejido vibrante de pymes, startups y autónomos, que compiten en el escenario internacional. Durante la próxima legislatura, seguiremos apoyándolas e impulsando su modernización, con un marco normativo favorable y dando apoyo a sus inversiones productivas. Para ello, concentraremos los esfuerzos en el mejor desarrollo y aplicación de las reformas estructurales y en la reducción de las cargas administrativas. Tras el gran impulso legislativo de estos años, la prioridad debe ser la continuidad, estabilidad y seguridad jurídica para las empresas, trabajadores, autónomos e inversores, la reducción de costes de transacción y la utilización plena de las tecnologías digitales para mejorar la calidad de los servicios y de las políticas públicas. Consolidaremos y evaluaremos las mejoras en protección social para autónomos aprobadas en la última legislatura, y se reforzará la participación institucional de las organizaciones más representativas del trabajo autónomo, a través del Consejo de Trabajo Autónomo. Acompañaremos a las empresas, especialmente a las pymes y autónomos, en el proceso de proceso de transición ecológica y de adaptación e incorporación de las nuevas reglas europeas, en materia verde y digital. Seguiremos apoyando con financiación pública las inversiones necesarias para la adaptación a los requisitos normativos, la incorporación de nuevas tecnologías y la modernización de los procesos empresariales. Seguiremos trabajando para reducir la morosidad en las operaciones comerciales, como una necesidad para incrementar la competitividad y viabilidad de nuestras pymes y autónomos. Madrid 7 de julio de 2023 Bloquey Barra Diagonal 29 Crearemos una plataforma digital pública de factura electrónica que permita a los autónomos y a las pymes, aprovechar esta reforma de la ley crea y crece para reducir sus costes y hacer más eficientes sus procesos. Apoyaremos la creación de empresas y su crecimiento, la actividad de los autónomos y el nacimiento y escalado de las startups tecnológicas. En particular, impulsaremos la digitalización y agilización de todos los trámites empresariales, lucharemos contra la morosidad comercial y apoyaremos instrumentos financieros que permitan escalar las empresas. Ampliaremos el programa Kit Digital para poder impulsar la digitalización de las pymes de más de 50 trabajadores y autónomos. Seguiremos impulsando la digitalización de las pymes y autónomos, extendiendo el programa Kit Digital a empresas de más de 50 trabajadores, impulsando el desarrollo de clusters, centros de innovación digital, digital en Evastian Hubs, y asociaciones de empresas innovadoras, así como los programas de formación de directivos y autónomos, con el fin de promover las redes de colaboración entre empresas, claves para aumentar la productividad a través de la innovación. Apoyaremos la internacionalización de las empresas y el desarrollo de los instrumentos de financiación bancarios, y no bancarios con el fin de impulsar el acceso de las empresas españolas a los principales mercados de capitales internacionales y el aumento de su cuota de mercado en el ámbito mundial. Desarrollaremos todos los mecanismos e instrumentos de la ley de startups para situar a España como un referente en emprendimiento y facilitar la atracción de nuevas inversiones a sectores de futuro. Seguiremos desplegando las medidas contenidas en la Estrategia España-Nación Emprendedora para potenciar el ecosistema emprendedor, mediante el fortalecimiento de la ventanilla única de la Oficina Nacional de Emprendimiento, la creación de la Red Nacional de Centros de Emprendimiento, la mejora de las capacidades emprendedoras, y el despliegue de herramientas para facilitar la creación y transmisión de empresas y la difusión de resultados, con atención especial al emprendimiento, liderado por mujeres. Proporcionaremos apoyo financiero a las pymes innovadoras y startups tecnológicas, desde su creación hasta su fase de crecimiento y escalamiento, ya sea con participación en el capital o mediante préstamos participativos u otros instrumentos financieros, para pymes viables e innovadoras, tanto en su fase de creación como en fase de crecimiento. En particular, crearemos un fondo de apoyo financiero a la transición verde y digital, así como a las pequeñas y medianas empresas. También desplegaremos el programa Scaleo Spain, con el Fondo de Escalado de Empresas Tecnológicas Nextech, que está gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, así como participaremos en las iniciativas. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 30. Europeas como la European Tech Champions Initiative gestionada por el Banco Europeo de Inversiones. Aprobaremos un Plan Nacional de Emprendimiento Social que promoverá políticas de impulso al emprendimiento social entre todos los agentes públicos y privados que apoyen específicamente al emprendimiento innovador de triple balance, con impacto social, económico y medioambiental.